Ya llegué de donde andaba como siempre el mas loco Aquí todos los del barrio se prenden el pinche foco Lentes pa'l despiste si te agarran ya que triste Por andar con la pandilla marihuana te volviste Creíste todo lo que pasó en tu colonia Aquí son las cosas serias no andamos contando historias Doña a mi no me va a contar del business Yo desde morrillo paniqueado nunca triste Le sigo de necio desprecio al que me desprecio En la calle pa' la placa mi cabeza tiene precio Que estoy quedando flaco la neta ni disimulo Y no es que no somos varios los que andamos en consumo Nos topamos sellando grifo everyday Vienes y te creces pero estas todo bien wey El rey haces como quieres que te llame Y una vez te lo digo con tus frases no te la vales No me desbustamos es que tu no quieres nunca Somos perros bravos así que no queda dios Te toca aunque la muerte a mi me provoca Que te rompa la chopa y te de lo que te toca No me andes buscando si es que tu no quieres nunca Somos perros bravos así que no queda dios Te toca aunque la muerte a mi me provoca Que te rompa la chopa y te de lo que te toca Un día me dijiste que querías grabar conmigo Luego llegas me tiraste te volviste mi enemigo Que paso acaso algo ya no te parecio Que canté mejor que tu eso es lo que te dolió Ya sabes que yo la vivo a mi manera Si hablan los de mi familia que me importan los de afuera Que se mueran toda esa gente bien envidiosa Que decía ya fe calla que lo tuyo es otra cosa No salía de casa para evitarme problemas Sabes que cuando juegas con fuego a veces te quemas No seas nena acepta que hablas por la espalda Tengo las agallas y huevos que me respaldan No traes con que así que mejor deja esto Y para la batalla neta nunca doy pretexto Soy honesto así que no me ande chingando Para tu desgracia mi rap seguirá sonando No me andes buscando si es que tu no quieres tronca Somos perros bravos así que no queda idioma Te toca aunque la muerte a mi me provoca Que te rompa la chompa y te de lo que te toca No me andes buscando si es que tu no quieres tronca Somos perros bravos así que no queda idioma Te toca aunque la muerte a mi me provoca Que te rompa la chompa y te de lo que te toca CC por Antarctica Films Argentina